Una de la tarde con 36 minutos, Carlos Villarreal y Johanna Castro, te acompañamos en esta segunda edición de la rotativa del aire en RPP, la voz de todo el Perú. Vamos a poner en contexto el tema antes de presentar a nuestro invitado, porque hace unos días en una edición además extraordinaria del diario oficial El Peruano, se promulgó la norma que modifica la ley universitaria y que establece ahora el licenciamiento permanente, así es su nombre, otorgado por la SUNEDU a las instituciones de educación superior. También se establece, por ejemplo, la modalidad a distancia virtual del 100% de los créditos universitarios. Así que vamos a conversar precisamente de este tema y de lo que implica con Jorge Morí Valenzuela, él es exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del MINEDU. Antes que, como dijimos con la entrevista, para que la gente que nos ve y nos escucha entienda que es un licenciamiento, es el proceso que realizaba el Ministerio de Educación, o la SUNEDU, mejor dicho, para verificar que las universidades, sean públicas o privadas, cumplan con las condiciones mínimas, mínimas, mínimas de calidad para operar. Esto obviamente en beneficio de la educación universitaria. Señor Morí, buenas tardes, bienvenido a RPP. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Este tema, además, que me da la impresión, puede haber pasado desapercibido por todo el tema coyuntural o político, es muy importante. ¿Qué significa o cuánto se retrocede en la educación de nuestro país, justamente con un otorgamiento de licenciamiento permanente? Sí, creo que, repitiendo lo que señalaba Carlos, el licenciamiento es el cumplimiento de condiciones básicas de calidad. En la práctica era una autorización de funcionamiento. Y lo que se estableció en la ley universitaria 30.220 era, por un lado, el licenciamiento, que era esta autorización de funcionamiento cumpliendo condiciones básicas de calidad, pero también en la ley se incorporó, digamos, la acreditación de la calidad, que se refiere a estándares de excelencia, estándares, digamos, más altos, y que varias universidades peruanas cuentan con esta acreditación. Entonces, es importante, digamos, separar ambos procesos. Lo que ha aprobado esta ley, lamentablemente, la versión final, no es una ley que vaya a ayudar a la mejora o a la madurez del sistema universitario peruano. Porque, evidentemente, si bien el licenciamiento, tal como se desarrolló del 2014 al 2021, generó avances importantes en la calidad universitaria en el Perú, todavía, digamos, hay muchas universidades que habían pasado con muchos requerimientos y recomendaciones el proceso de licenciamiento, ¿no? Por eso, hace unas semanas, unos meses antes de la aprobación de esta ley, se firmó un pacto por la calidad educativa, por varias organizaciones educativas, digamos, y del sector privado, donde lo que se proponía era un licenciamiento único para las universidades acreditadas, ¿no? Pero lo que se ha terminado aprobando es un licenciamiento único y permanente para todas las licenciadas. Entonces, eso definitivamente, esa fórmula que finalmente se ha aprobado en el Congreso, no va a ayudar a la mejora de la calidad del sistema, ¿no? O sea, ¿esto significa para usted, señor Mori, el fin de la reforma universitaria, el perjuicio claro hacia la educación de nuestros jóvenes? No, yo, a mí, a nosotros no nos gusta hablar de fin de reforma porque en realidad el proceso de reforma es mucho más que la SUNEDU, tiene que ver también con el compromiso de muchas universidades públicas y privadas que siguen apostando por la mejora de la calidad. Lo que sí hay definitivamente es un retroceso con respecto a la regulación que apostaba por la mejora de la calidad, ¿no? Ahí, lo que nos funcionó como país del 2014 al 2021, que permitió el cumplimiento de condiciones básicas de calidad, hoy hemos pasado un proceso de licenciamiento permanente para todos y eso creo que a la larga nos puede generar muchos costos, ¿no? Pero, señor Mori, por ejemplo, la ley aprobada habla de visitas sorpresivas o inesperadas a las universidades, ¿cierto? Para verificar que cumplan con los rigores de educación. ¿Esto garantizará realmente, cree usted, una vigilancia adecuada? Sí, ese es el otro punto. La ley, si bien elimina la renovación del licenciamiento, traslada a la SUNEDU la responsabilidad de la supervisión y fiscalización de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Ahora se van a brindar visitas inopinadas, se van a entregar informes anuales de cumplimiento de condiciones básicas de calidad y se van a entregar auditorías trianuales de condiciones básicas de calidad. Entonces, estamos pasando de un esquema donde las universidades tenían la obligación de licenciarse cada cierto año a un esquema donde vamos a depender, digamos, de una correcta supervisión y fiscalización de la SUNEDU en este contexto. Ahora, la SUNEDU, señor Mori, digamos que está en las facultades y en la capacidad de realizar esta fiscalización. Y, por ejemplo, ¿qué garantiza que en ese lapso de tres años que se van a hacer las auditorías, realmente se va a tener un control de la calidad? Bueno, legalmente tienen las facultades, ¿no? Ahora tienen, digamos, una mayor competencia en materia de supervisión y fiscalización. Y, obviamente, lo que hay que... Claro, pero una cosa es facultades y otra cosa es capacidad. Claro, ahorita lo que toca es, obviamente, exhortar y vigilar que la SUNEDU cumpla con su rol, ¿no? O sea, nosotros, digamos, desde el análisis técnico-legal, lo que sí podríamos afirmar es que hemos pasado de una regulación de condiciones mínimas de calidad ahora a un esquema de supervisión y fiscalización por parte de la SUNEDU. Y, evidentemente, la SUNEDU no cumple correctamente con este proceso que se viene, digamos, en los próximos meses y años, el sistema va a retroceder, ¿no? Claro. Bueno, señor Mori, en el tema de la modalidad de educación a distancia al 100%, que también se ha aprobado en la ley, ¿no? Que contiene la ley. ¿Es esto viable? ¿Las universidades del país están preparadas para esto? ¿El país está preparado para esto? Y le pregunto porque usted sabe que hay problemas de interconectividad, ¿no? En muchas zonas del Perú, a Internet. Entonces, ¿estamos preparados para este tipo de, diríamos, de clases virtuales al 100% en determinados cursos o materias? Sí, yo creo que ahí hay que separar lo que es exigir condiciones de calidad para brindar una educación a distancia, y en eso todos estamos de acuerdo, que una educación a distancia tenga tutores, que tenga docentes capacitados, que tenga la infraestructura, digamos, que cumpla con los requisitos que se necesita. Y otra cosa es prohibirla, ¿no? Yo creo que, en realidad, no es correcto prohibir la educación a distancia cuando se establece 80, 60, 70%. En la práctica se está prohibiendo y se está beneficiando indirectamente a la oferta extranjera o internacional, que sí ofrecen educación a distancia y que la SUNEDU tiene que reconocer grados y títulos por convenio país a país. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es exigir condiciones de calidad, como tú bien has señalado, darle las condiciones a los estudiantes y en ese marco que se brinden, esta educación a distancia, pero no se debería prohibir, ¿no? Porque creo que eso, en realidad, el mercado termina finalmente buscando una ruta. Porque recordemos también, y eso lo demuestran las cifras, que la educación a distancia o semi-presidencial, sobre todo es una apuesta de los jóvenes que se conocen como no tradicionales, ¿no? Que son jefes de hogar, que trabajan, que son mayores de 24 o 25 años. No son el estudiante que egresa al colegio. El estudiante que egresa al colegio prefiere la educación presencial. Pero esta educación semi-presencial o a distancia es sobre todo una posibilidad de acceso para el estudiante no tradicional. Yo no digo prohibir, como usted acaba de mencionar, pero regreso a una palabra clave, que es la capacidad. Es decir, las universidades y los alumnos de nuestro país, ¿acaso están en la capacidad de llevar el 100% de los créditos? Es decir, en términos sencillos, toda la carrera de manera virtual, conectados a través de una computadora o a través de celulares, esto se va a reflejar en, a ver, en un estudiante que ha hecho la carrera de manera presencial, vamos a tener diferencias. Es decir, todas esas dudas pueden tener los padres de familia en estos momentos, de cuál va a ser la calidad de educación de su hijo o de su hija. Sin duda, y por eso, como te repito, lo que hizo la SUNEDU antes fue prohibir la educación a distancia, porque al establecer 80, 70, 60% en la práctica en realidad era semi-presencial, no era educación a distancia. Y lo que estaban haciendo en la práctica era prohibir la educación a distancia. Entonces, lo que nosotros sostenemos es, en línea de lo que tú señalas, es que efectivamente la SUNEDU tiene que supervisar que las universidades brinden esta formación con condiciones de calidad. Entonces, que se exija claramente que se necesitan tutores, que se necesita una adecuada conectividad, que los docentes estén capacitados en herramientas digitales y que no simplemente sea abrir un Zoom. Entonces, eso es lo que la SUNEDU ahora tiene que hacer, hacer una adecuada supervisión y fiscalización de esta educación a distancia, porque en realidad la educación a distancia ya es parte de una transformación digital global. Que, como le repito, si cerramos la puerta a las universidades privadas o públicas peruanas, finalmente la oferta extranjera va a terminar ofreciéndole a este estudiante que solo puede acceder por educación a distancia. Una última pregunta de mi parte. ¿Usted cree que han primado intereses de carácter económico u otros distintos a los educativos en el Congreso para la aprobación de esta ley de licenciamiento permanente? Yo creo que se ha llegado por la ruta más fácil, lamentablemente esto, o sea, las universidades que ofrecen una oferta de calidad lo van a seguir ofertando de calidad, y esto lamentablemente beneficia a las universidades privadas que pasaron el licenciamiento con las justas o las universidades públicas que pasaron el licenciamiento con las justas, porque el licenciamiento, como tú bien lo señalabas, eran condiciones básicas de calidad. Y nosotros sí creemos importante en este contexto que se presente un proyecto de ley para mejorar esta ley y este aseguramiento de la calidad, porque si con una ley se perjudicó, en todo caso se afectó el modelo de aseguramiento de la calidad, creemos que es importante que se presente otro proyecto de ley para que justamente se pueda corregir y mejorar, porque creo que también hay que señalarlo. Diez años después de la aprobación de la ley universitaria, que se aprobó en el 2014, hoy tenemos un sistema universitario diferente, ¿no? Y es necesario revisar la normativa para poder proyectarnos a un futuro y a una transformación digital que se está dando en el sistema, ¿no? Antes de finalizar, para que pueda ayudar a los oyentes y televidentes, más temprano contábamos a través de despachos, nuestros corresponsales en el norte del país, en Piura, acerca de los problemas que hay en la Universidad Nacional de Piura, sobre todo con su rector, acusado además de temas de corrupción, algunas protestas de parte de los estudiantes que están pidiendo su salida, en las cuales se ha registrado aparentemente un video en el cual sí, efectivamente, se llevaban a cabo actos de corrupción y soborno. ¿Puede intervenir la SUNEDU en ese caso en particular? ¿O debería intervenir? Bueno, en realidad, al ser un pliego, no tiene las herramientas legales la SUNEDU para intervenir una universidad, ¿no? Ahora, obviamente, esta es una situación súper crítica y esperamos que los propios órganos de gobierno de la universidad tomen las medidas correspondientes, ¿no? Creo que el caso es demasiado evidente, ¿no? Entonces, ahí lo que le toca a la SUNEDU básicamente es reconocer o desconocer la firma del rector. Eso es lo que puede administrativamente hacer la SUNEDU. La SUNEDU no tiene la posibilidad legal de intervenir en una universidad pública o privada, ¿no? Bueno, gracias por esta explicación que es, la verdad, muy importante, por supuesto, y conocer sobre todo los alcances de esta ley de licenciamiento permanente aprobado en el Congreso de la República, ya refrendado por el gobierno. Señor Jorge Mori Valenzuela, muy agradecido. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Jorge Mori Valenzuela, exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, estuvo con nosotros. Señores, toca irnos con los anunciantes y regresamos con más información. Gracias. 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 Gracias.